Las vacunas son un medicamento esencial para la vida de nuestros animales. Esto es porque ayudan a prevenir las enfermedades. ¿Cómo funcionan las vacunas? Bueno, en sí las vacunas son un medicamento que está diseñado para estimular el sistema inmunológico de nuestras mascotas. Lo que hace es que funcionan como cimientos. Mediante estos cimientos, el sistema inmunológico forma una inmunidad específica contra varias enfermedades. Es por eso que cuando vamos a utilizar una vacuna necesitamos que nuestro animal esté sano y que su sistema inmunológico funcione de la mejor manera posible. Imalaya Drug Company ha desarrollado un producto llamado Inmunol. El Inmunol Harabra es un medicamento que estimula el sistema inmunológico. Ayuda a que un animal cuando esté en su programa de vacunación forme una inmunidad más rápida y más efectiva contra las enfermedades. Estuve bien enfermedades y hace que no se ve mal tenga una mejor calidad de vida.